... Bien, ya estamos aquí de vuelta... ...en Canal Sierra de Cádiz Televisión... ...los informativos... ...y ahora nos vamos a ir... ...vamos a hacer un recorrido por la Sierra de Cádiz... ...nos vamos a ir a Olvera... ...vamos a ver cómo está el tiempo en Olvera... ...como vemos los cielos están despejados también... ...estaremos en torno a los 31 grados... ...que pueden subir hasta los 33, 34... ...a lo largo del fin de semana... ...las cosas como son... ...la verdad que tenemos una sierra maravillosa... ...que poder disfrutar de estos pueblos... ...que son muy bonitos, que son muy bellos de ver... ...y que tienen rincones escondidos... ...que seguro que muchos sabrán apreciar... ...vamos ahora de Olvera, nos vamos a Algodonales... ...otro de los pueblos bonitos de la sierra... ...Algodonales, las temperaturas son un poco más altas... ...estamos en torno a los 32 grados... ...y que pueden subir hasta los 34, 35... ...la verdad que bueno, que como he dicho anteriormente... ...el inicio de las piscinas que vuelven a abrirse... ...van a ser un desahogo para la población... ...en los momentos de la tarde... ...en el que tendremos las temperaturas más altas... ...y un chaposón siempre viene bien. Pues bueno, tras este recorrido por la sierra de Cádiz... ...nos vamos a ir al acto institucional de reconocimiento... ...a los docentes, que bueno, que se jubilan... ...aquí en Arcos de la Frontera... ...este acto el año pasado no se pudo hacer... ...por lo tanto, este año tenemos pues el del 2019-2020... ...y los profesores que se jubilan del 2020 al 2021... ...dentro vídeo. Bueno, pues muy buenas tardes... ...gracias a los medios por acudir a esta convocatoria... ...hoy es un día feliz, hoy es un día para dar las gracias... ...para estar orgulloso... ...y desde luego, como digo, es uno de los, para mí... ...de los actos más bonitos que a lo largo del año... ...tenemos la oportunidad de hacer... ...hoy vamos a intentar desde el Ayuntamiento... ...darle las gracias a muchos docentes... ...a muchos maestros y maestras que durante años han dado... ...toda su vida por, bueno, pues por muchas generaciones de arcenses... ...por educarlos, por formarnos... ...y que hoy con este pequeño homenaje queremos agradecerles... ...y devolverles, bueno, un poquito... ...de lo mucho que han dado a las generaciones... ...yo sin duda soy una defensora de la educación... ...y hoy aquí hay 14 personas que le ponen rostro... ...a lo que es la profesión más bonita del mundo... ...y sin duda, y sin duda creo que, bueno, pues que... ...en nombre de todos los arcenses... ...tenemos que agradecerles esa dedicación... ...estos 14 maestros y maestras, profesores y profesoras... ...han dedicado toda su vida... ...y ahora, bueno, pues, pues le toca jubilarse... ...le toca pasar a, bueno, pues a ese momento... ...en el que ya no suenan los despertadores... ...para hacer algo de manera obligatoria... ...pero que desde luego están en un buen momento de su vida... ...para que sigan disfrutando... ...yo sin extenderme quiero desde aquí agradecerles de corazón... ...todo lo que han hecho a lo largo de su vida... ...la pasión que le han puesto, lo mucho que estoy segura... ...han cubierto muchas de las necesidades de niños y niñas... ...de nuestro pueblo... ...lo que han contribuido a que este pueblo siga creciendo... ...porque sin duda de la educación depende de lo que después seamos... ...en un futuro y han sido tantas las generaciones... ...que a lo largo de esas vidas profesionales han pasado por sus... ...por sus pupitres delante de suya... ...han sido capaces además de adaptarse a todos los cambios normativos... ...hemos pasado de, bueno, los que hoy se jubilan... ...la mayoría se incorporaron a su vida profesional en los años 80... ...y por lo tanto han vivido todos los cambios normativos... ...han pasado de, yo siempre digo, de la educación de la tiza... ...y la pizarra a las pizarras digitales... ...y siempre han sabido adaptarse y dar lo mejor de sí mismos... ...así que hoy el Ayuntamiento de Arcos le devuelve con este pequeño homenaje... ...un poquito, como digo, de lo mucho que ellos ya han dado. Bueno, pues hoy es un día especial, muy especial para 14 maestros y maestras... ...de nuestra localidad que durante muchísimos años han ejercitado... ...su profesión de maestros en Arcos de la Frontera... ...y eso conlleva historias, etapas de la vida... ...una inversión educativa muy necesaria para todos y para todas... ...para nuestros niños y nuestras niñas... ...hoy es un día de agradecimiento por parte del Ayuntamiento de Arcos... ...a esta dedicación durante tantos y tantos años... ...de estas personas en nuestra localidad... ...han formado generaciones y generaciones de niños y de niñas... ...que en un futuro van a ser los que lleven a cabo... ...pues la ilusión, la esperanza de un país entero ¿no?... ...y esto lo tenemos que agradecer... ...porque hoy termina una etapa para ellos... ...pero comienza una nueva vida para ellos también... ...y nosotros estamos enormemente agradecidos... ...por estas funciones que han realizado durante tiempo... ...durante buen tiempo, buena parte de sus vidas... ...son personas que ya forman parte de nuestra localidad... ...la mayoría de ellos, porque aunque algunos hayan venido desde fuera... ...pero se han hecho arcenses de pro... ...durante el tiempo que han estado en nuestra localidad... ...y de hecho se quedan en la misma ¿no?... ...de verdad, muy agradecidos por la tarea que han realizado... ...por el trabajo que han realizado con nuestros niños y niñas... ...por la formación que hemos obtenido... ...y que estamos enormemente orgullosos y agradecidos... ...de toda la labor que han realizado hoy... ...el Ayuntamiento de Arcos a través de la Delegación de Educación... ...pues va a rendir un merecido homenaje público... ...para reconocer este hecho, esta dedicación... ...y por lo tanto vamos a empezar, como he dicho, un nuevo ciclo... ...maestros que se van, pero maestros que vendrán... ...porque vamos a reponer, me imagino que desde la Junta de Andalucía... ...van a reponer estos 14 maestros y maestras... ...con nuevos profesores y profesoras de la nueva hornada ¿no?... ...que nos vienen, y por lo tanto la vida sigue... ...pero la vida tiene que ser justa... ...con los que han dedicado su tiempo... ...a invertir educativamente en los demás... ...y por eso desde el Ayuntamiento de Arcos... ...hoy vamos a hacer este merecido homenaje. Ahí quedan esas palabras de Isidoro Gambín y Ana Carrera... ...que han estado en el acto merecido... ...pues bueno, del reconocimiento a esos docentes... ...que se han jubilado y que merecidamente lo tienen... ...porque bueno, es un trabajo muy vocacional... ...y que bueno, siempre tiene su recompensa... ...porque la educación es fundamental en este país... ...porque es el inicio de todos los comienzos... ...para que una sociedad avance... ...y esté correctamente educada... ...y tenga pues bueno, pues esos aplomos necesarios... ...para seguir teniendo un progreso adecuado... ...para la sociedad. Y bueno, tras esto nos vamos a ir ahora a los datos COVID... ...hoy vamos a hablar primero de los datos de las vacunas... ...tenemos en total entregadas en España unas... ...en torno a 41 millones de vacunas... ...estamos más o menos en los mismos datos... ...de estas últimas semanas... ...dosis administradas, recuerden dosis administradas... ...es que al menos una dosis ha sido aplicada... ...y estamos en torno a los 37 millones y medio... ...más o menos, la verdad que vamos avanzando poco a poco... ...paso firme, sin prisa pero sin pausa... ...y números de personas con las pautas completadas... ...es decir, con todas las dosis completadas... ...y que ya están vacunadas al 100%... ...tenemos en total en torno a 15 millones 100 mil personas... ...en torno al 15% de la población española... ...vamos poco a poco, vamos paso a paso... ...pero bueno, vamos avanzando... ...¿qué quiero decir con esto?... ...que es importante que seamos responsables señores... ...yo la verdad, no soy quien para opinar... ...con respecto a las medidas... ...que el gobierno tendrá muchos más datos... ...del 26 de junio ya quitar las mascarillas... ...pero sí me gustaría decir... ...ya que estamos hablando aquí... ...desde el canal Sierra de Cádiz Televisión... ...me gustaría, me gustaría comentar... ...que bueno, que seamos responsables... ...aunque no tengamos, no sea obligatorio el uso de mascarillas... ...en espacios abiertos... ...seamos responsables, seamos cuidadosos... ...con los demás y además que con nosotros... ...porque todavía no se ha terminado... ...sí que es cierto, que vamos muy bien... ...que posiblemente solo quede un pasito más... ...un escalón más para terminar con esta dichosa pandemia... ...que la verdad que llevamos ya mucho tiempo... ...hay muchos hartazgos... ...ya que bueno, venimos de muchas fiestas canceladas... ...de tradiciones que aquí sobre todo en la Sierra de Cádiz... ...pues se han tenido que prohibir, que se han tenido que cancelar... ...pero poco a poco vamos mejorando... ...esas ruedas, que como ya venimos diciendo a lo largo de esta semana... ...va poco a poco hacia adelante... ...y recuerden, seamos responsables... ...que sí que es verdad que a partir del 26 de junio... ...no será obligatorio en espacios abiertos... ...el tema de la mascarilla... ...pero con mucho cuidado, mucha cautela... ...porque así vamos a seguir adelante... ...y vamos a hacer que próximamente todo vaya mejor... ...y que dejemos atrás esta pandemia... ...y como he dicho anteriormente... ...y que todo sea un mal sueño... ...que bueno, que con respecto a próximos años... ...la cosa cambie... ...y todo vuelva a la normalidad... ...o a esa nueva normalidad... ...como he dicho anteriormente... ...y bueno, vamos a pasar a los datos de la Sierra de Cádiz... ...con respecto a ayer... ...no ha habido muchos cambios... ...más o menos todo sigue igual... ...sí que es verdad que ha habido... ...un pequeño aumento... ...tenemos ahí a Bornos... ...que bueno, que es la que está ahí más pendiente... ...ahora mismo está en una tasa de 940... ...está ahí al límite... ...pero bueno, sigue estando al límite... ...pero sin sobrepasar el límite permitido... ...digamos para... ...que ya pone en peligro... ...y que ya entramos en otro... ...en otro campo... ...que esperemos que no entremos... ...eh, tenemos pues bueno... ...pues ha habido algún que otro descenso... ...como por ejemplo... ...en Algodonales... ...también tenemos... ...tenemos Espera... ...que también ha bajado un pelín... ...tenemos que tener cuidado... ...en el Gastor... ...que también ha habido una... ...una leve subida... ...como hemos dicho anteriormente... ...bueno, estas subidas van... ...van y vienen... ...eh, las actualizaciones... ...eh, son bastantes cuotas... ...y no siempre... ...son lo precisa que quisiéramos para que... ...para informar a nuestros telespectadores... ...eh, tenemos pues bueno pues... ...eh, mejorías pues en el Prado del Rey... ...eh, también tenemos... ...tenemos mejorías en Grazalema... ...eh, con una... ...con una tasa cero... ...la verdad que... ...que poco a poco parece que... ...vamos saliendo de ese túnel... ...eh, largo y largo que... ...en el que llevamos... ...inmersos desde hace más de un año... ...y el que... ...como he dicho anteriormente... ...esperemos que... ...que salgamos todos bien... ...todos perfectamente... ...y que haya... ...la menor repercusión negativa... ...que... ...que bueno, que por desgracia... ...hemos tenido que pasar estos últimos tiempos... ...como he dicho... ...eh, en la Sierra de Cádiz... ...eh... ...más o menos sigue todo... ...eh, igual... ...una breve subida... ...pero también hay puntos que han bajado... ...como... ...como hemos... ...hemos querido recalcar... ...seamos responsables... ...eh... ...intentemos estar todos unidos... ...eh... ...eh, hacia un mismo objetivo... ...que salir... ...que salir de ésta... ...y como he dicho... ...solo queda un pasito más... ...pero hay que tener cautela... ...nos... ...nos sacaría las campanas al vuelo... ...de que todo... ...de que todo estamos bien... ...porque todavía queda... ...gente por vacunar... ...sí que es verdad que las vacunas van... ...van bien... ...que ya vamos por... ...en torno a los años 80... ...pero que... ...eh... ...todavía queda... ...queda un pequeño paso por... ...por hacer... ...como hemos dicho... ...hay que seguir mejorando... ...seamos responsables... ...seamos serios... ...y bueno... ...esperemos que pronto... ...la Sierra de Cádiz... ...pues tenga... ...la normalidad necesaria... ...para... ...bueno... ...para que la población... ...empiece a disfrutar de... ...de... ...todos esos gastos necesarios... ...para... ...para que sigamos ya... ...con la normalidad... ...para que la economía... ...empieza a funcionar... ...para que venga gente de... ...a disfrutar de... ...de nuestra sierra... ...de nuestra... ...de nuestras temáticas culturales... ...tan bonitas que tenemos... ...para que podamos viajar y ver... ...a esos seres queridos... ...que por desgracia... ...en según que otro punto... ...no hemos podido ver con... ...con esa suficiencia... ...necesaria... ...para bueno... ...para estar juntos con... ...con familiares... ...y bueno... ...como hemos... ...hemos querido recalcar... ...vamos mejorando... ...paso a paso... ...y mucho cuidado... ...como hemos dicho en Bornos... ...seamos... ...seamos conscientes... ...de las cosas que tenemos... ...que no todo... ...está ganado... ...y eso hay que dejarlo claro... ...porque creo... ...que es necesario para... ...para que bueno... ...que pronto... ...las cosas mejoren... ...y todo sea... ...con la normalidad necesaria... ...y bueno... ...y tras este... ...este anuncio del COVID... ...vamos a pasar... ...a la Agencia Estatal de Meteorología... ...que nos va a hablar... ...del tiempo general... ...este jueves... ...comienza un ascenso térmico... ...casi generalizado... ...que continuará el viernes... ...y además las temperaturas mínimas... ...también subirán... ...el jueves... ...las máximas... ...suben en el interior peninsular... ...bajan en el área del estrecho... ...por ese viento de levante... ...que arreciará... ...por la tarde... ...ya el viernes... ...subirán tanto las temperaturas mínimas... ...como las máximas... ...además las mínimas... ...lo harán de manera notable... ...en el noroeste... ...y en puntos del centro... ...las máximas... ...continuarán subiendo... ...en el interior peninsular... ...y lo harán también... ...en el archipiélago canario... ...y en el Meteosat... ...podemos ver... ...algunos intervalos... ...de nubes bajas... ...en el Cantábrico... ...el interior sureste... ...las costas de Málaga y de Cádiz... ...también nubes residuales... ...en Navarra... ...y en el País Vasco... ...y en el mapa de superficie... ...vemos como... ...el anticiclón... ...mantiene la estabilidad... ...pero surgen bajas relativas... ...sobre el interior... ...que favorecerán la formación... ...de nubes de evolución... ...el jueves por la tarde... ...cielos prácticamente despejados... ...salvo algunas precipitaciones residuales... ...en el Cantábrico más oriental... ...también algún chubasco local... ...en los Pirineos... ...y en el extremo noreste de Cataluña... ...y no se descarta algún chubasco... ...en la isla de Mallorca... ...y en la Ibérica más oriental... ...como decíamos... ...levante fuerte... ...en el área del Estrecho... ...y en las costas de Almería... ...y noreste fuerte... ...en el litoral de Acoruña... ...en cuanto a las máximas... ...32ºC en Ciudad Real... ...25ºC en Ceuta... ...y ya el viernes... ...ambiente seco y soleado... ...salvo algunas lluvias débiles... ...en el área del Estrecho... ...y también en Melilla... ...rachas de viento... ...de más de 80 km por hora... ...en el área del Estrecho... ...y por la tarde... ...se irán formando nubes de evolución... ...en las montañas del interior... ...que pueden dejar... ...algunos chubascos... ...en el Pirineo más oriental... ...en las montañas del norte... ...y del este... ...y en cuanto a las temperaturas... ...el viernes... ...las mínimas ya no serán tan bajas... ...destacamos estos 8ºC en Soria... ...14 en Acoruña... ...16 en Badajoz... ...y en cuanto a las máximas... ...se superarán... ...los 34ºC en las zonas fluviales... ...de la vertiente Atlántica Sur... ...y los 36ºC en el Valle del Guadalquivir... ...esto es todo... ...si desean más información... ...pueden consultar nuestra página web. Y hasta aquí... ...los informativos de Canal Sierra de Cádiz... ...recuerden... ...pasen buena tarde... ...sean responsables... ...y mañana más y mejor... ...hasta pronto. ... ... ...